Carlitos, cada plato tenía una historia, te recordaba algo de tu familia, de tu pasado, de tus ancestros, como el caso cuando preparaste una lengua en salsa, que trajo muchos recuerdos. Sí, ese es bonito porque es que nosotros los ñerus barrios... Instintivos. Instintivos, sabemos que la carnecita más barata en el barrio es la carne de espina, es con la que se hace la pelanga y todo eso, que es deliciosa, calientica, pero cuando eso enfría, tiende a pegar los deditos y ya no se pueden despegar para comer. Entonces, cuando ya tienes el billetico para comprar una lengüita, que es un poquito cara, pues es muy chévere, ese logro es como... es algo indescriptible, ¿verdad? Entonces yo contaba eso. Lengua. Ahí la lengua. Ay, no, no. Y te vamos a torturar, y te lo voy a advertir. ¿Y de dónde viene la receta? Mi mamá. ¿Vuela cocinera? No era muy buena cocinera, pero esto lo hacía muy bien. Era su... como as, su as. Y también yo lo heredé. Lo bueno que tiene la cocina es que te evoca sentimientos, igual que tu oficio, y te lleva a esos momentos, a esas situaciones familiares. A ese día cuando te sentabas en la mesa, me imagino que pequeño, y comías ese platito que hacía tu madre. Sí, sí, ese recuerdo me llegó porque a nosotros lo que nos daban al comienzo es lo que queda de la lengua hacia atrás, que es la carne de espina, porque venimos de un barrio muy humilde y un pueblo muy humilde. Entonces, cuando por fin nos dieron lengua, pues era como... pues era un manjar, de verdad. Entonces, por eso también la recuerdo y se la doy a mis hijos también. Tan bonito, dos cosas para resaltar. Las historias emocionales, la familia que te recordaba cada plato, la historia de la fritanguería, esa en la cual trabajaste un par de años. Es que esa era de mi abuela. Eso fue bonito. Esa era de mi abuela. Eso le dio un toque especial a tu participación. Sí, claro, porque de todas formas la gente sí veía representado como en Carlitos, ese barrio, el pueblo, la cocina común y corriente, ¿no? Y pues eso era lo que yo siempre peleaba con los chefs, ¿no? Me ponen a hacer chunchullo y me eliminan porque el chunchullo no tenía salsa. Pero es que el chunchullo no tenía salsa. El barrio no hay que comer con salsa. Te invito al 20 de julio, a ver, me echan salsa. Y otro maestro que no quiero decir su apellido, Rauch, se puso bravo conmigo. No quiero decir... Rauch, Rauch, Rauch. Se puso bravo conmigo porque el man se inventó una empanada de ajiaco. Ajá, sí. Y yo, ¿qué? No, o sea, no, de verdad, no haga eso que eso es feo. ¿Qué es propósito? O sea, no, ya, no. El rescate de Carlitos de nuestra cocina, el rescate de nuestros ingredientes, eso va mucho más allá, ¿no? Es filosófico, es nuestro. ¿Usted cómo cambia la empanadita de barrio con el picantico, con la carnecita? La papita por dentro. O sea, todos en toda Colombia tenemos nuestra empanada. ¿Qué tal las empanaditas de allá? Pongámosle un poquito de queso encima. No, no, pero fundámoslo un poquito. ¿Para que se derrita un poquito? ¿Lo fundemos solo aquí? Sí, sí, un poquito. Carlitos, decías que tu mamá no era muy buena cocinera cuando te preguntaron, pero que en especial ese plato de la lengua en salsa sí le quedaba muy rico. ¿Por qué crees que ese sí le funcionaba? Yo creo que es como el instinto de por fin comer algo bueno, ¿no? Ay, cariño. De verdad, es como eso. Pues como siempre era huevo con arroz, arroz con huevo, tortilla de arroz con huevo. Pues entonces cuando se hacía la lengua era como un evento. ¿Se acuerdan como cuando llegaba el papá con el pollo en los 80? El pollito asado. El pollo asado. Bueno, ese es, ay, es quincela o mi papá viene como tocado porque era como el para rayos. Claro que sí. Yo creo que era eso. Mi mamá no sabía cocinar mucho, pero esa lengua le quedaba. O también ocurre que uno cree que le queda maravillosa y el otro día hablándome me dijo, no, pero yo no cocinaba tan bien la lengua. Ah, toda humilde la cuchaca. Creciste en el barrio 20 de Julio, un barrio de mucha tradición. ¿Te gusta ir a la iglesia al Divino Niño? Yo la conozco y es preciosísima. No, es espectacular porque además el 11 de abril de 1967 nació allá en el 20 de Julio un niño que después lo regalaron al Divino Niño. Es esta belleza. ¿Este pechito? Este pechito. A mí me escogían para las novenas ahí en el 20 de Julio y yo era el Divino Niño. Es que con esa carita no es para menos. No, carita no es para menos. Mira, esto está quedando bien. Listo, señor. ¿Qué más? ¿La lechuguita? ¿Quién lechuguita? No, no, pero este es para emplatar a la hora de... Vamos a dejar esto aquí, listico. Sí, listo. Emplataremos en off y en el siguiente bloque mostraremos cómo es una emplatada porque la emplatada era fundamental, Carlitos, y era como tu tendón de Aquiles un poco. Sí. Te quedaba todo muy rico, muy criollo, muy rico, pero a la hora de emplatar siempre te decían, no sé. Pues es que uno hace así, vea. El plato está salpicado. Lo importante es el sabor. Se llama salpicadé. El plato está salpicado. El plato está salpicado. El plato está salpicado. El plato está salpicado. El plato está salpicado.